Pildorita va a ser la de marido, ¿ya? Pildorita, entra, entra. A ver, ¿tú la vas a llevar de la mano? Porque tú vas a ser... Con tu taco, Pimbe. Con tu taco, P. No, una chiquita, estamos haciendo, está grabando. ¿Para qué? Para mi canal, para tragar en mi canal. La mujer del monstruito. Ella es la mujer del monstruito. No, yo no. ¿Ya no, ya? Que así es, no, ya. ¿Que en la calle te va a negar? Así me va a hacer negar. ¿Cómo es eso? Ya, ahí está. Ah, no, así es más hermoso. Ahora sí, pero... Ah, no, es otra cosita. Uy, uy, uy. Hoy, hoy, hoy. Paisa, a la niña le agarró el abuelo. Y en contacto. Sí, déjalo. No, porque están todos nomás. Contos a las olas también. Shonda, ¿sabe? y eso es la caquita del gato que ha dejado en el pasto pero no sonrías pero no sonrías sonríes y más logras que se graba hoy día mostrito la boda del año adolfo caldas tienes como arturito adolfo caldas haga de arturito y se le sale eso es blanco no hay solución no hay que conseguir otro albañil creo te cuento piurano que ya este paisa te cuento que ya han intentado arreglar eso dos albañiles lamentablemente han fallecido no hay solución no hay solución tiene que ser trasplante de cabeza la única manera la gente piensa que es anabel con este encanto convenzo a cualquiera la gente piensa que es la mujer del virus no te preocupes mi amor sabes que yo te amo a ti este es la única ah no esta es otra cosita mira como ha quedado la mujer del monstruito ella es la mujer del monstruito ya no hayas que en la calle te va a negar así me vas a negar como es eso a noacitas más hermoso ahora si pebe ahora si ahora si que así me vas a negar así dime así me vas a negar así dale un beso pebe ahí sí es otra cosita después de que dice que eres el hombre te creo te creo esa persecución es una película de terror no como se llama la de terror que salía anabel tifany 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 dice la gente está que pregunta por qué no ha llegado chino rizo ahora responde pe el chino está chambeando donde un circo ya ya por eso no no ven pero estamos acá vamos a hacer lo que dios nos ilumina y nos guía pero el que te está guiando es el adolfo yo veo que te guía no yo estoy guiándole de ahí van a criticar hoy sin chino riza no eres nada van a estar diciendo ahí ya ves no acá le voy a decir la verdad acá todas las personas que van a venir hoy día van a poner su idea porque vamos a hacer la boda del año del año 3000 ya acá hay otro otro que va a declarar por qué no venió chino rizo para qué pregunta el chino rizo está ahorita en su casa descansando me imagino que le ha dado pereza venir hoy día el tema ya lo tendría que arreglar o comentar a anabel que está acá anabel anabel dice que sigues comentando por qué no viene chino rizo chino rizo tiene chamba de qué si a estas horas no trabaja bueno yo le señor señor yo le he dicho pero no ya ves no contesta pero está ocupado ya bueno y cuando una persona está ocupada ya no no se le molesta no se le molesta no se le insiste ya hay que entenderlo hay que comprenderlo claro qué dirá el niño Arturito qué dice el niño Arturito bueno yo creo que el señor Mojito también tiene ideas muy buenas para hacer videos ya él también puede crear su contenido por él mismo él tiene cabeza no tendrá abuela pero tiene cerebro ya o sea lo que le falten dietes lo tiene en cerebro efectivamente no sea patero bienvenido Mojito va a venir Mayimbu también para grabar ¿no? va a venir Mayimbu y Robotín lo grabo lo grabo Mayimbu va a venir Mayimbu quiere el reto y va a pagar dice que pague que pague hazle pagar tiene plata en cantidad si se ha ido a Colombia a Brasil debe tener plata el señor ¿qué ha pasado eso? claro se ha ido al extranjero ¿de qué? estamos acá pero viven en Caraballo desde Caraballo tengo que venir más tarde para grabar imagina de frontera a frontera claro apoyarle apóyame vamos a apoyarle claro no hay problema ¿qué te dijo el motrito para que te pueda venir acá? no yo le escribí yo le he hecho los buenos apoyo por favor por favor claro pero no y yo le dije ya Cholo vente tal día tal hora ya bacán yo estoy acá dijo 11 en punto he llegado 11 y 10 un poquito tarde pero he llegado Cholo pero ya yo le dije ya que te recojo mira están quedando mira el que está ganando la vuelta a Mostrito es un placo no esto es fiel no Mostrito hoy ya está hoy ya está hoy ya están hoy ya están viendo la transmisión a lo que ha transmitido a lo que ha transmitido no estamos en como se llama en Facebook no en TikTok Facebook tuve la masa claro en TikTok pero tenemos 220 conectados en TikTok está bien Mostrito pero tú eres fiel o también esto engañas a las mujeres no tú eres fiel como el paisa porque mira yo sinceramente ahorita soy fiel a la pareja que está conmigo pero dice que no tiene ninguna la Manuela ella dice que está contigo vamos a entrevistar a la supuesta ¿por qué son las mujeres así? ¿por qué? ¿por qué estás negándole a este Tamara? a Tamara porque ya no es entonces Mostrito ahora ¿quién es tu flaca? no dice que ya no es ¿quién es entonces? ¿quién es? cancelamos la voz ahí está ahí está ahí está ah no si es si es si es no si la chica es amante de los animales no no Sarita también no Sarita también ¿tú eres soltera o casada? soltera para que se mete contigo no creo paisa que le dé vuelta a la Sarita yo sí soy solterita ay 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 de hace poco soy soltera pero no es sin curosa ¿no? ¿te ves te criás? le estabas echando ojo a mi chofer no además si chofer es casado yo no siento como no es casado jamás cholo jamás tiene que estar solterito ay cholo ¿estás con mambo? así es amiguito con mambo corriendo tiene que bajar que abusivo ahí está la novia de Mosdrito perdón no la novia está allá yo soy mucha hembra para tan poca cosa a ver que se pare la hembra una modeladita una modelada a ver a ver a sumar lo mejor viene en brocos pequeño pero esto exagera pero todavía no modele todavía voy a ponerle zoom a la cámara para que sale y ahora sí la teta se la puso atrás ya modele la mela yo no he venido a modelar yo he venido por el reto se ha venido por el reto el reto pero acá no hay gelatina pero tiene flan gelatina el reto el reto el reto el reto el reto la basura su ronda marina en chapa ahí de la nada ahora sí me grabas claro que vea la novia del mostrito la novia del mostrito ahí está mira tamara no nos vas a quedar mal tamara hola buenas ya hoy escúchame primero vamos a esperar a que venga la gente todos están viniendo ya ya no está mal no hay solución o monstruo monstruo escucha mientras te va haciendo maquillaje ya se viene anuncia normal en mi canal de youtube la historia que la gente está pidiendo cuál es la historia del fi al filudito de tu vieja sí confirma porque la gente la gente me pide ya señores vamos a hacer el filudito para el canal del pilo era ya ya muy pronto va a salir ya esa historia tú crees que se vuelva una miniserie como eso vas a tener como eso como eso hijo vas a bajar esa panza que tienes ahí que tanto tragas vas a llegar al millón ya entonces si vamos a hacer la historia del filudito si vamos a hacer listo mañana lo grabamos lo vamos a hacer con tu vieja o sea quiere decir que mañana te vas a amistar con el chino gracias a mi basura yo no me peleo con el chino sino que el señor tiene chamba pero igual mañana se van a encontrar gracias a mi nuevamente eso me gusta que seas caballero y que reconozcas yo no me he peleado no te ha contestado todo pero ya mañana se van a encontrar y se va a aprovechar para conversar y volver a grabar siempre cuenta con mitad de tiempo para hacer todo si 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 ese es tu chiste entonces tu vas a hacer el reto yo oye voy a hacer el reto con el señor que está ahí con el que está ahí ah ya no pero el reto es personal uno a uno no por eso es un reto para ti claro a ti que te ponga tu chisito mira a ti te va a dar un plato así de chisito y a él le van a dar otro plato a él claro pero va a ser uno por uno uno por uno mira pero tienes que calcular el tiempo ahí va a calcular y la transmisión y aparte ¿sabes qué cosa? no te va a dar 15 a ti te va a dar media hora para que tú lo acabes media hora media hora para ti a él le va a dar 20 minutos nada más media hora claro media hora mira media hora ya vamos a en el salgo ya está bien acepto entonces muy bien muy bien hoy reto voy a hacerlo de niño porque tengo que hacerlo de monaguillo ya y si viene Majin Buu ¿de qué vas a hacer? de corredor no 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 vas a hacer de corredor no 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 para nada para nada yo nunca me corro de nadie ya y como ese día te ha corrido el señor se ha corrido en tu transmisión se ve en tu transmisión se ve que el señor se corre ya porque yo lo estoy buscando porque se ha comido a mis niños a los niños que tú te ibas a comer también no te mirabas a los niños Michael oh es necesario que lo hagas si por favor oh bueno yo cuando vi al niño en la ducha abrí la cortina de esta manera maquilla lo ve maquillando no se ve ni un resultado es que solamente ¿cuál se tiene piel de chancar para maquillarlo? ya mami me voy a poner rojo acá no después ahorita está haciendo sol se va a repetir miren tu cara se va se va y todo se va total es tu compañera o no sé si me ama o me quiere o me odia o te odia escúchame señores miren la diferencia entre un maquillaje en mostrito y un maquillaje en una persona normal miren miren ¿qué tal la diferencia? este es un maquillaje perfecto acá se ha hecho todo lo posible ese lo va a colgar para su página para que trague yo te decía oh monstruo para grabar algún detrás de cámara no el chino se molesta el chino se molesta y ahora se molesta ahora quien se molesta tu vieja no él sabe ya que él pensará que cuando graba lo baja no voy a ir mañana el filudito el filudito ay anuncia es imbécil el filudito ya se vio ¿estás en vivo? no 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 estamos grabando para el canal nada más estás grabando y ahí tú lo vas a editar no es la parte del filudito no señores no vamos a hacer no vamos a hacer ni mierda estamos con Jakey el patrón oye ¿cómo le fue la temporada del circo? regular ¿sabes que pues el COI ya no entra mucha gente tiene miedo ya ahí tuvo chévere ¿has estado junto con Rambo? claro está con Rambo o sea quiere decir que si no hay pandemia si no viene la tercera ni la cuarta ola al otro año les puede ser un reventón al circo claro pues está bien está bien si es con el canal ¿no? estamos con el canal el patrón del humor ya sabe en YouTube ¿cómo va con el canal? ahí estamos bien estamos subiendo ¿cuántos suscriptores ya están? ya estamos en 13 mil para los 14 mil 14 mil está bien está bien está bien entonces hay que seguir dándole más ¿quién va a ser el nombre? el Cholo Juan el primer momento que te vi una parte de mi corazón se puso durito 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 lo único que se puede poner durito es tu corazón ah no porque mi mamá me dijo hijito el día que te enamores de una mujer muy guapa 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 algo se me va a poner durito 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 yo estoy sintiendo que está empezando por mis piernas no mis piernas que no la puedo mover mis piernas de los nervios de los nervios sí sí ahorita tú pero está mi tortuguita mi cabezo mi tortuguita sale así ahí está ahorita mira recién él habla porque tú sabes que los hombres cuando más hablas son los que poco hacen ah no ahorita ya hay recorrido yo hablo en la cancha no pero acá te están si están arrochados hace rato que cancha hablas que cancha la cancha ya sabe ya sabe ya sabe lo que pasa es que es un amor secreto claro todavía todavía no quiero escapó el bagre dice él ve que le ha dado frejol cocinado frejol crudo le ha dado ya entonces ya se van a maquillar que vamos a hacer primero nos vamos a maquillar una pregunta que hora ha citado usted a su gente para grabar a las 11 y qué hora son hay tráfico están acá no ya salimos ya salimos recién están saliendo entonces nosotros vamos avanzando claro pe vayan sirviendo que vayan sirviendo hoy vayan sirviendo pero acá no pe por el sol no sé allá a la sombrita allá pe allá al fondo allá al fondo por la sombrita pe acá no manejan ya paisa ven paisa pildorita va a ser la de marido ya pildorita entra a ver tú la vas a llevar de la mano porque tú vas a hacer con tu taco con tu taco no una chiquita estamos haciendo no está grabando para qué para mi canal para tragar en mi canal tú nomás quieres comer imbécil señores ustedes saben qué raza saldría el bebé de esta combinación ya señores ya muchachos sirvan le pregúntale al país y ahora si va a cocinar los frejoles que los frejoles sean bien cocidos un favor vamos a almorzar este zarita vamos a almorzar bien zarita nosotros nosotros normal mascamos pero pero acá el compañero tiene que licuarlo no quien le puede dar quien le puede dar mascadito quien le puede dar ah no es otra cosita uy 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 oi 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 paisa a la niña le agarró el abuelo a la niña le agarró el abuelo ya ves hija te dije no vayas al cerro el abuelo te va a agarrar es una cosa es una cosa no vayas al cerro no vayas al cerro te va a agarrar mira veas que lo va a hacer está adelantó ya y se hace el récord ahí que agarramos ahorita lo hacemos no vayas al cerro